Va a venir el tiro de China que va a corresponder para el equipo rojo 2, 3, 4, 5 hombres, piden pasaporte, hay gol dentro del área, va Chile En busca del primero, juega en corto la pelota para Cabral, tiró al medio ¡Está el primero! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Echeverría! ¡Al pío, pío! ¡La caña va a pescar al hombro! Después de un rebote, la pone abajo en la ratonera El número 20, Rodrigo Echeverría Dice que gana Chile en 6 minutos Chile 1, Venezuela 0 Jugada preparada de laboratorio de Santiago La armó el argentino Hugo Tocali Parecía que en la primera, cuando tenía remate de zurda Chile Ahí iba a llegar el tanto Luego que fue a buscarla, muy bien Sermeño El punto penal, la pelota rebotó Y estaba con la caña de pescar Preparado Echeverría de zurda Al rincón de los elegidos por el primero Chile Había llegado Venezuela Estocada a fondo Y ya gana la rojita Ahora sí se viene Chile El arco, el remate por arriba ¡Gol! 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 ¡Gol Cueva! Ahora sí lo aprovechó Metieron una pelota, le dije Buscaba la puñalada del equipo chileno Apareció Cueva Lo agarró, adelantaba Velázquez Lo liquida Lo abrocha Lo cierra En 14 en el segundo tiempo Chile 2 ¡Venezuela 0! Estaba dicho en Oriental al término del primer tiempo Iba a ser muy difícil para Venezuela Poder rescatar por lo menos un empate de este partido Luego de desperdiciar tantas y tantas situaciones claras de gol En los primeros 45 minutos Habitualmente esta película tiene el mismo final Y el que va ganando Lo termina de rubricar en el segundo tiempo Estaba con 10 Venezuela Un pase filtrado por el corazón del área Por el callejón central Adelantado el arquero Cuevas Que ya había convertido contra Brasil Vuelve a señalar ahora un gol Que vale el triunfo, la victoria Y los primeros 3 puntos para el equipo de Tocali